Vamos a dibujar esto Lo primero que hay que hacer es igualar el denominador a cero Que me da uno Entonces, esta es la asíntota vertical Pero esta tiene x en el numerador Hay que hacerle un tratamiento especial Porque cuando hay x en el numerador La asíntota horizontal no es cero Si no hay x en el numerador es cero Pero cuando hay x no es cero Es ¿Qué es? Pues es El resultado de dividir La fracción ¿Cómo se divide 2x menos 4 entre x menos 1? ¿Cómo se divide? Tú cuando haces una división Por ejemplo, 9 entre 4 ¿Ves cuántas veces cabe? Esto entre esta, ¿no? Esto cabe a 2 Pues aquí haces lo mismo ¿A cuánto cabe 2x entre x? A 2 Ya está No voy a seguir porque no lo necesito Pero vamos Si tú quisieras harías la división Multiplicarías esto por 2 Y lo restarías aquí Y quedaría esto Esto sería el cociente Y esto el resto Bueno, pues el 2 Es la asíntota horizontal La asíntota horizontal Es Y igual a 2 De modo que yo para dibujarla Yo no necesito tabla Yo con esto Tengo más que suficiente Porque dibujo La asíntota vertical Que es 1 Y la asíntota horizontal Que es 2 1 y 2 Y esto me va a salir Ahora cuando lo dibuje Me va a salir Por aquí Y por aquí ¿Vale? Voy a hacer una tablita Y voy a poner los números Alrededor del 1 Pero el 1 No me vale Porque lo voy a sustituir Y 1 menos 1 es 0 Pongo el 2 Y el 3 Y por aquí pongo el 0 Y el menos 1 Y sustituyo ahí La primera sería 2 por menos 1 Menos 4 Partido Menos 1 Menos 1 Esto es Menos 6 Partido menos 2 3 Para 0 vale 2 por 0 Menos 4 Partido 0 menos 1 Para 1 Para 1 He dicho que no He dicho que no Para 2 2 por 2 Menos 4 Partido 2 Menos 1 0 0 partido 1 0 Y para 3 2 por 3 Menos 4 Partido 3 Menos 1 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 2 Partido 2 1 Yo hago estos puntos Para intuir Por donde va a tirar Para menos 1 Da 3 1 2 Y 3 Pasa por aquí Y para 0 Vale 4 1 2 3 Por aquí Para 2 Vale 0 1 2 Pasa por aquí Y para 3 Vale 1 Pasa por aquí Pues me tiene que quedar Una cosa así Esa es una hipérbola Que es la representación De una función De proporcionalidad inversa Problemas Y usted 2